Hola, buenas tardes, bienvenidos, mi nombre es Tatiana Chavarro y para mí es un placer acompañarlos hoy desde Corferias. Estamos en el Salón del Automóvil 2018 y hoy nos encontramos en el pabellón 3, en el stand de gas natural vehicular. Entonces, pues yo le voy a mostrar básicamente lo que en este momento estamos incentivando, que es a todos los visitantes del pabellón, es a que podamos hacer la conversión de gas a su vehículo. Ya estamos en quinta generación y como ustedes pueden ver acá, ya nosotros no hacemos ninguna modificación al motor, todo se hace por medio de inyección y esto se hace de una manera programada por medio de un computador. Tenemos una válvula de llenado que es la de tapa azul y de ahí en adelante todo se maneja a través de un computador. En la parte de atrás vamos a encontrar el cilindro o pipeta de gas que es la que va a hacer el tanqueo general para poder el automóvil funcionar de una manera correcta. Tenemos desde 40 litros en adelante, todo depende, el carro, el modelo y el cilindraje. Entonces, eso sí, ya se lo dejamos a cada persona, a cada automóvil o camioneta que ustedes tengan y para mí un agradecimiento muy especial a Video Sucesos por esta excelente nota. Gracias. Gracias. Gracias.